hola mis amores como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí darle play muchas bendiciones para todas el día de hoy me acompaña y es que hoy estamos muy feliz mariela y yo porque le vamos a mostrar los regalitos que muchas de ustedes nos estuvieron mandando para la bebé que primeramente quiero agradecerle a todas en general por el gran apoyo en la en este canal y en especial a las que se tomaron el tiempo y de su dinero y de todos sus de todas sus cosas para así mandarnos estos regalitos que le vamos a enseñar a continuación esa bebé está muy bendecida con mucho amor por ustedes por nosotros por todo el mundo gracias a dios y sin más nada que decir vamos a comenzar porque como que son mucha cosita y no quiero que el vídeo se haga largo lo primero que le voy a mostrar es este bulto que este es uno muy especial porque fue el primero el primero que nos llegó este fue alguien muy especial que nos lo envió y ella va a saber quién es ahí le quiero decir que no voy a decir los nombres de cada quien que me mandó una cosita porque a mí se me olvidó preguntarles ya les di la gracia en privado pero se me olvidó preguntarles si podía decir el nombre entonces a la hora de hacer este vídeo ya era muy tarde para preguntarle a cada una entonces yo decidí que no voy a decir quién fue quien que me mandó y ya ustedes van a saber la que lo hicieron quién es el regalo de quién muchas gracias nuevamente pues como les iba diciendo este fue el primero primero que me llegó este es el bulto estilo backpack estilo mochila para que para las cositas de la bebé cuando vaya a salir cuando vaya al médico lo que sea porque mucha salida no hay miren qué lindo ahí se puede poner la parte de otra cosa la leche y lo wipe y ropa también todo lo que entonces miren es muy espaciosa muy bonita esta me fascinó y muchas gracias a esa personita especial que me la mandó miren pues cuando yo hice la lista yo no me decidía por cuál bulto agarrar entonces tenía dos en la lista y cuando vine a ver ya lo habían comprado también y es este que está aquí fueron las dos cosas primeritas que me regalaron los dos bultos el otro es un rosado más más clarito como más palo color palo y este es como un rosado más encendido son casi iguales los dos pero tienen su diferencia están muy bellos los dos y las personas que me regalaron muchas gracias pues esta bebé va a estar cambiando un día uno y un día el otro porque no voy a decir cuál es mi favorito porque los dos me encantaron por eso lo tenía en la lista y se me olvidó quitar uno entonces para no tener tenemos dos y este se puede poner la misma cosa este trae un compartimiento aquí aparte para poner la leche o algo frío o algo caliente algo para beber para comer y eso se puede como poner así por delante por el lado y también es estilo mochila estilo backpack muy bello muchas gracias a mi corazón que me lo envió y bueno esos fueron los dos que llegaron primero los otros ya no me acuerdo el orden pero que sí muchas gracias nuevamente a todas las que se tomaron el tiempo y su dinero para enviarlo mariela quiere enseñar las cositas aquí aquí es un elefante lindo que puede poner la cuna con la bebé puede poner ahí en el corner y la bebé durmiendo con él que es bello tan lindo rosado rosado lo más bello color qué es eso una suera dos sueras por aquí tenemos dos sueritas y esto vinieron juntos yo lo puse así en la bolsa para que no se me olvide vinieron de la misma persona entonces este es una sabanita para tapar el car sí y trae su bolsita para guardarla cuando no la esté usando o ya sea para para ponerla en el bulto y cuando la vaya a usar sacarla de ahí miren qué preciosidad y miren la suerita y muy calientita estas son de flis entonces esta la va a usar ella mucho porque va a estar frío cuando ella nazca y muchas gracias nuevamente a la persona que me envió este lo próximo fue esto que esta es de la misma persona entonces miren este es un jueguito de sabanitas muy bello y este es un set de mariela dice que son pijamas pero son de esos así enterizos que son para cómo estar en la casa también para dormir este es mi favorito porque tiene estas cositas aquí pero estos dos si lo puede como tomar para pijama porque son así plane y este para estar en el día jugando y aquí está un media que está muy linda son de ojos rosado y blanco y aquí está la nena pateando ella está muy contenta porque nosotras estamos enseñando sus cosas qué te pasa chichi lo siguiente y antes de continuar con la lista de amazon les quiero enseñar este regalo que me lo hizo mi hermana por si acaso hay alguien de ustedes aquí que esté embarazada y les interese le voy a dejar el instagram de ella ella lo hace ella lo cose ella o sea hecho por ella aquí tenemos un gorrito y el jefe nací de la misma tela también una sabanita que miren qué bella este fue el color que ella eligió para mí y la verdad me encantó así un rosadito claro con flores y del otro lado es una tela bien suavecita tocar a mí entonces la sábana y una bata para mí para que yo esté de lo mismo que la bebé y la verdad esta tela está bien suave bien cómoda que ésta me la voy a estar llevando para el hospital para nosotras tirarnos fotos allá y eso y todo y todo y todo entonces ahora sí que vamos a continuar con lo que ustedes me estuvieron mandando y lo próximo es estos gorritos que mami que mi madre me puede poner al bebé cuando marca y esos guantes tan lindos para que no se aruñe las caras sí son así unos gorritos que tienen los guantes y todo el mismo color de cada uno es un set de 1 2 3 4 5 también tenemos aquí una toallita de elefante miren qué linda el tema de la bebé va a ser de elefantes con gris y rosado pero también también tenemos esta otra toalla que es de unicornio porque yo la puedo bañar y a mariela le gustan los unicornios la persona que me regaló esta pensó en mariela tú la va a bañar le va a cambiar el pamper y todo todo y todo el pamper no eso es lo más importante entonces tenemos este set de bueno no es un set son individuales y son así también pijamitas o enterizos que esto es bastante de utilidad porque ellos están cómodos y están calientitos abrigaditos y así es fácil también para vestirlo porque uno sólo coge eso y se lo pone y ya es un outfit lo próximo mis amores esto sí le voy a decir quién fue que me lo regaló porque la chica que me regaló esto tiene un canal entonces si ustedes quieren ir a chequear ella hace cosas muy bonitas muy así como de los tiempos de antes bordaditos miren los zapatitos que lindos y también la de adeva que va con el jueguito de los zapatos su canal yo se lo voy a dejar aquí en la pantalla porque ahora mismo no me llega a la mente y también se lo voy a dejar en la cajita de información para que ustedes vayan a chequear miren qué lindo está esto y hecho a mano que es lo más valioso muchas gracias mi corazón y aquí dos bobos una rosada y una morada el color mío favorito y la mía también aquí si no lo pueden ver ahí el rosado es cuando yo la cuido yo sólo puedo poner y esta es cuando mi madre está aquí y ella la cuida eso es si la bebé va a agarrar bobo porque a veces no todos los bebés agarran bobo entonces aquí tenemos este set de zapatitos así como de pie descalzo que es solamente como un adornito para los pies y se le va a ver muy bonito así en estos pies es gorditos gorditos que va a tener la bebé yo sé que son gorditos tú lo tenía gorditos o puede ser que ella lo tenga gordito no sé se puede mirar como mí puede tener los buchos y que fuera una buchona y pues mis amores lo próximo es esta es un yo le digo un burrito porque aquí se envuelven los los bebés como si fuera un burrito y tiene un jefe que le va perfecto que le match que le un set con la sabanita que la envuelve así como un burrito para que se sienta como que está en la panza todavía y está muy suavecita muy cómoda el color está hermoso también tenemos esta otra que es de la misma que les acabo de enseñar también tiene su headband y su sabanita de elefantes que ésta está muy pero muy bonita bueno las dos están bellas pero está porque le va con él con él con el tim que le vamos a poner en la cuna y todo esto es para no lo guay pero puede ganchar en la cartera o algo o en el bulto también y aquí para comer la niña para tomar leche para que no se les sucede la ropa y para que tú le cambie el pamper ella no quiere nada que ver con estos pamper miren qué lindo es un set de 1 2 3 4 5 6 7 y cada uno es diferente y por aquí tenemos este set de gorritos qué cosa más linda con este moñito aquí o este nudito que va a quedar la bebé con eso así mira chicas y de esos hay cinco de cada color uno y está muy bello me encanta bueno todo me encanta porque fui yo que lo puse en la lista ya ustedes que se encargaron de mandármelo vete chicas que no puedo sacar esto y aquí una sábana está suave la quiero para mí toca esto mami ay si suavecito yo diría que se puede usar como sábana también pero esta es como para ir acostándola cuando va cumpliendo los meses la uno la cuesta aquí y con esto uno les selecciona el número que va cumpliendo ya sea uno de meses 1 2 3 y así sucesivamente para cuando vaya cumpliendo los meses tomarle una foto y está bien bien suavecita y tiene un elefante aquí y otra sábana suavecita un blanco y este me lo voy a llevar para el hospital para sacarla arropándola con esto está bien suavecita bien 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 suavecita yo quisiera que fuera grande para cogerla eso para mí y lo siguiente es este hamper para irle echando la ropita sucia y también es de elefantes miren por aquí es muy grande es muy grande bueno no lo voy a abrir bien porque después no sé si lo voy a poder cerrar pero miren qué bonito está y por aquí tenemos la bañera donde marielita le va a dar un baño después que le quite el pamper dije el pamper no mami cuánto veces te va a decir ella no está en eso de cambiar el pamper entonces trae esta es como una camita que cuando está recién nacida se le va a poner aquí para acostarla y ya luego ella se puede sentar cuando se pueda sentar y esta está muy bella muchas gracias a la que me la envió y tenemos esto que se pone arriba de la cuna y tiene una musiquita y le vamos a poner ahí bachata y merengue verdad no se va a hacer así para que la niña se duerma verdad claro para que más puede ser para que se quede tranquila para que ella tiene el par y la cuna sí y le vamos a poner merengue y bachata ahí también wow miren este elefante también muy linda muy hermosa bueno todo es lindo y hermoso porque fue que yo lo elegí verdad que sí uy y aquí creo que es una sábana un set de sábana para la cuna ay que grande es también de elefantes y es rosada con gris miren por aquí y también tenía dos sets en la en la lista porque no sabía cuál elegir y se me olvidó quitar uno y me los compraron los dos miren el otro aquí que está también perfecto está muy lindo pero también en una por así decirlo está bien que tenga dos porque cuando tenga que lavar un set no tengo que como lavarlo y ponérselo de una vez sino que se lo puedo cambiar y también es de elefantes y miren qué bello no sé si se ve ahí muchas gracias también a las que me estuvieron mandando este y este y aquí tú puedes pesa mucho por aquí tenemos esta sillita que es como se le llama esto es como una mecedorita que cuando está baby se puede poner así y ya cuando se pueda sentar se puede usar como silla la voy a empujar miren por aquí y mariela dice que la va a empujar o sea que la va a mecer verdad cuando esté llorando sí 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 te digo ven yo te voy a poner la bebé aquí cuídala verdad espérate espérate yo lo cojo y aquí algo morado y lo que hay dentro una almohada aquí para la bebé para que la bebé se acueste ahí cuando la tenemos en la cama o también puede ser en la cuna para que esté ahí tranquilita y puede ser también cuando le esté donde el seno no porque no es abierta aquí y tú también lo puede traer afuera porque mira lo puede agarrar ahí cuando vamos donde la abuela verdad sí 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 y miren qué linda así de florecitas con con rayas con líneas por aquí tenemos otro peluche que también es muy bonito es un osito con un corazoncito aquí un asito rosado este también se lo vamos a poner en la cuna sí sí pero cuando no se mueva ya porque cuando se comienza a mover no se le puede tener nada en la cuna y tenemos estas cosas lo pamper eso no pamper ah lo wipe pero son de la cara eso aquí tenemos el set que es para bañarse que trae crema, shampoo, el body wash, la cremita para si se quema una otra cremita de cartera, estos hisopos y los wipes de la mano y la cara y aquí tenemos más cosas para la niña para que bañan aquí es el jabón, jabón, crema y una crema para la narguita para cuando tú le cambies el pamper sí sí o sí no 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 ah no de estos había dos porque ustedes saben esto nunca está de más esto se usa mucho y aquí tenemos biberones vueltéalo para la bebé y de esos hay otro set este tiene muñequitos, un elefante y corazoncitos así miren que bello y aquí hay más este es otro set que trae la cosita de limpiarlo y trae eso también bebé tú crees yo no creo o solo para la foto seguro para la foto no sé bueno miren por aquí este es un set que trae uno, dos, tres, cuatro, cinco biberones más la cosita de limpiarlo no sé si trae los los bobitos que están ahí muchas gracias también nuevamente gracias 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 a todas y esto no sé mucho que es porque mi madre no lo soñó todavía esto es un humedificador de aire purificador humidifier y esto va a ser muy bien para ponérselo como en el cuarto así para que limpie el aire y también a la hora de que si ella está enferma o lo que sea se le puede poner con un Bix de esos que venden en líquido para que salga el vapor esto es muy muy importante porque hace dos funciones limpia el aire y también si está enferma le ayuda y esto también no lo sé mucho este es para desinfectar los biberones las botellas las mamilas no sé cómo ustedes le digan esto se ponen ahí adentro y se puede poner en el microondas y esto también es muy útil muy útil muchas gracias a la persona que me lo mandó porque esto si lo vamos a estar utilizando como quien dice todos los días pues aquí tenemos las cosas que son más grandes las que están así como en caja que no se pueden sacar hasta el momento de que lo vamos a usar o cuando nos vamos a mudar pero por el momento esto lo voy a poner en el cuarto de mi hijo en una esquina que tiene ahí vacía él me dio el permiso lo vamos a poner ahí y las otras cositas la vamos a ir arreglando donde quepa en lo que o llega la niña o nos mudamos de esta casa y bueno mis amores lo que acaban de mirar en el clip anterior eran en las cajas grandes era el coche con el cargador para el carro una caja de wipes un swing una mecedora así que se para le voy a dejar la foto de cada cosa por aquí para que lo puedan ver ya que en la caja no se puede apreciar también el colchón muchas gracias a todas 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 las que se tomaron el tiempo y dinero otra vez no me canso de decirle y agradecerles muchas bendiciones para todas mis amores gracias 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 que dios se lo multiplique y sin más nada que decir mis amores nos vamos a despedir aquí yo no sé cuánto ya van de minutos en este vídeo pero a las que se quedaron muchas pero muchas gracias bendiciones hasta pronto bye 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 chicas